Buenas tardes, directo en directo, Jaime, sí, aquí desde la playa Cabero, en Ventanilla. El ministro del ambiente, Rubén Ramírez, está supervisando justamente los trabajos de limpieza. Ha venido acompañado también de un grupo de especialistas en estos desastres ambientales, un grupo de la ONU, ¿no?, quienes han venido también para supervisar y además aconsejar qué tipo de acciones correctas se deben hacer para poder realizar una buena limpieza. Aquí, no solamente en la playa Cabero, sino en las más de 20 playas que han sido afectadas. Vamos a hablar con el ministro para que nos detalle, por favor, ministro. Buenas tardes, bienvenido a RPP Noticias. Hasta el momento, ¿cuánto es el crudo que se ha logrado sacar de las playas afectadas? Exactamente, son 9,482 metros cúbicos. En esta playa, a través de las acciones de recuperación de material oleoso, estamos recuperando alrededor de tres cisternas por día. Este es un trabajo netamente del Estado y del COE, a través del comandante CERNA y también con parte del voluntariado. Hemos tendido tres cercos, uno de 60 metros, que son esponjas que absorben solamente el material oleoso, discriminan el agua. Hemos hecho un segundo tendido, como han visualizado, de 80 metros, que están cumpliendo la misma función. Al entrar en contacto con el agua, inmediatamente capturan el material oleoso. En las próximas horas se va a tener otro cerco, con ayuda de una nave y buzos, 150 metros que cumplen la misma función. El Estado está respondiendo desde un primer momento. Es más, al segundo día del evento ya había entrado el CERNAN, con los skimmers, que cada uno absorbe alrededor de 2.000 galones por skimmer. Y en este acto también estamos poniendo a disposición un skimmer más para que cumpla esta función. Ministro, ¿se ha dictado medidas restrictivas a parte del directorio gerente de Repsol? ¿Por qué le pareció esto, medidas complementarias? En realidad, nosotros hemos impulsado esas medidas a través del procurador. Estas medidas son necesarias porque responden a una realidad. Hemos declarado la emergencia ambiental. Y en la emergencia ambiental se ha declarado por cuánto se ha generado una afectación ambiental, social, económica al Estado. Y se ha visto la inacción de la empresa, desde el momento de falsear datos, en el momento del evento, hasta la no operatividad de su aparato de contingencia. Nosotros como Estado estamos haciendo la labor que no lo está haciendo el privado, y es necesario que estas personas respondan a la investigación y al proceso, y a una posible sentencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Ministro. Las declaraciones justamente de Rubén Ramírez, que permanece aquí en la Plaza Cabero. Recordemos que era el capitán del buque navío tanquero, el cual fue justamente el que vio por primera vez el derrame. Había anunciado que tenía al menos unas nueve irregularidades detectadas por la empresa Repsol. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Andrea. Supervisión, entonces, en la playa Cabero del Ministro del Ambiente. Recordemos que hoy el Poder Judicial va a evaluar el pedido de impedimento de salida del país para los funcionarios y representantes de la empresa Repsol. Eso a partir de las cinco de la tarde. Mientras tanto...